Atención a esta noticia de último momento, accidente en la ciudad capital, allí en Belgrano y Maipú, se encuentra en nuestro móvil, Chueco, contanos. ¿Qué tal Emiliano Pablo? Estamos en la intersección de Belgrano, esquina Maipú, donde se ha dado un accidente de tránsito entre una camioneta de transporte de sustancias alimenticias, más precisamente una Fiat Fiorino de color blanca, y una unidad de dos ruedas, una motocicleta Zanela ZB110, que yace debajo de la camioneta utilitaria aquí en esta intersección. El accidente es bastante vehemente, en las imágenes ustedes podrán apreciar lo que tiene que ver con este accidente aquí en esta intersección. La unidad del CEMPRO ya ha llegado al lugar y está ascendiendo a la persona que está siendo tratada, precisamente la persona que conducía la unidad de dos ruedas. En este preciso momento está interrumpido el tránsito en la esquina de Maipú y Belgrano, donde se transita solamente por calle Belgrano. Está interrumpido el tránsito por calle Maipú, como ven ustedes, en imágenes por personal de la policía de la provincia. En instantes llegará accidentología veal para tomar los detalles de este accidente y también, por supuesto, hacer las pericias correspondientes al caso. Lo cierto es que la unidad de dos ruedas, la motocicleta, circulaba hacia el norte por Maipú y fue interceptada por razones que se van a vislumbrar. Pero en habitualidad de este tipo de incidencias en estos horarios puede llegar a ser la encandilación por parte del sol, ya que la camioneta Fiat está con frente hacia el este, justamente hacia el sol. Lo que podría haber producido la encandilación de esta persona y puede haber generado un accidente de tránsito por un pestañeo, como habitualmente sucede en estos casos. Aquí está, bueno, el personal de la policía de la provincia. Nos han pedido no interrumpir las investigaciones. Las pericias van a darse en instantes respecto de lo que ha acontecido. Lo cierto es que está siendo atendida la persona dentro de la unidad. No alcanzamos a divisar porque han cerrado la puerta de la unidad del CEMPRO. No hemos alcanzado a divisar el género de la persona. No sabemos si es hombre o mujer. Es una dama, nos acaban de precisar nuestros colegas, que es una dama la que conducía esta unidad, la ZB. Perdón, una blitz, una 110 blitz, la que yace todavía debajo de esta unidad, de este fiorino de color blanco, transporte de sustancias alimenticias. Los trabajadores, conductores de esta unidad están aquí, bueno, aguardando lo que es accidentología vial. Aparentemente está también un pariente filiatorio de la persona que conducía la motocicleta, ya que ha tomado el casco en su poder y está comunicándose telefónicamente. Nos piden no filmar, por supuesto, para no incomodar la reacción de la mujer que está, reiteramos, dentro de la unidad del CEMPRO, siendo atendida por las lesiones. La motocicleta está debajo, literalmente, del paragolpes delantero de la Fiat Fiorino. Esto hace que seguramente la lesión debe tener que ver con la pierna izquierda de la dama, que está siendo atendida, reiteramos, dentro de la unidad del CEMPRO, chicos. Fueco, por lo visto, la camioneta agarra la moto ya casi cruzando esa esquina de Belgrano. En el cruce de Belgrano y Maipú. Perdón, Cristian, te interrumpo, ahí desciende la conductora de la motocicleta. Claramente lo que vos decías, justamente, es prácticamente el 80% del cruce, de la intersección. Le cuesta mucho caminar a la chica. No sé si ustedes reciben bien las imágenes, yo no puedo precisarlo. Estamos viendo que, justamente, la lesión es en su pierna izquierda y en el brazo derecho, producto de la caída intempestiva en el asfalto. Bueno, nos piden no filmar porque, bueno, está también en un estado de shock. Están, bueno, interactuando conductor de la camioneta con la joven que está aquí, de unos 25 años aproximadamente, que está sentada en este momento en el cordón de la vereda. Perdón la interrupción, Cristian. Justamente lo que decías es claramente correcto, ¿no? 80% prácticamente de la boca calle ya transitado por la motocicleta, donde fue investida, ¿no? Por esta unidad de transporte de sustancias alimenticias aquí en la esquina de intersección de Maipú y Belgrano. Habrá que ver también si la moto estaba cruzando Belgrano o iba a tomar por Belgrano hacia la zona este, ¿no? Digo, si cruza la Belgrano o va a tomar por la calle Belgrano. Claro, lo que aparenta ser por la indicación que nos dan las fuentes que están aquí en el lugar al momento de llegar, nos decían que el cruce era completo, cruzaba Belgrano directamente por Maipú. Claro. Bueno, lo que podemos precisar justamente es que ha sido prácticamente en el final de la intersección. Por tanto, da cuenta que seguramente habrá sido esa la ocasión, ¿no? De cruce completo de calle Belgrano circulando desde sur hacia norte por Maipú. ¿Se ve el casco por ahí? Sí, sí lo tiene. Ah, muy bueno. El marido lo tiene en la mano. Sí, viene con casco. En el momento están cruzando la información entre los intervinientes. El accidente para, lógicamente, dar cuenta a los seguros propiamente dichos que están terminando de tomar la documental, ¿no? Los conductores de esta unidad de transporte de sustancias alimenticias. Ha sido un accidente menor, gracias a Dios, pero las lesiones están en el brazo derecho y la pierna izquierda de la conductora de la unidad de dos ruedas, chicos. Bien, perfecto, Checo. Muy bien, volvemos en un rato, Checo. Un abrazo. Abrazo, estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo.